EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair Salon and Spa. ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz lunes, mi querido Willy! Marti, ¿qué tal es el fin de semana? Bueno, un fin de semana como muy movido y muy lleno de información en las redes sociales y también en el día a día. Muy movido y como esperanzador. Sí, así estamos los venezolanos, llenos de esperanza, llenos de alegría por todo lo que está sucediendo y yo tuve la suerte de estar este fin de semana en la concentración que se realizó aquí en la ciudad del Doral donde todos los venezolanos nos reunimos para apoyar al presidente encargado, Juan Guaidó. Así es, entonces empezamos con nuestro primer entrevistado, Francis Suárez. Aquí tenemos todo este material de la concentración que nos dice Willy Marti porque él fue nuestro querido responsable de traernos todos los detalles e impresiones de todo el público venezolano que estaba ahí oliendo la libertad, la paz, la esperanza. Sí, a la libertad. Ahí está. Es un día muy emocional. Ya podemos probar la libertad. Sabemos que está ahí, estamos ahí mismo. Y tenemos que mantener la intensidad, tenemos que mantener la energía para asegurar que terminamos esto. Las cosas lucen muy bien, pero es a base de las manifestaciones, a base de la energía, no a base de la violencia, ha sido a base de la pasión por la libertad, que es un derecho humano. Un derecho humano que lo merecen los venezolanos, tanto como los cubanos, tanto como los nicaragüenses, tanto como todas las nacionalidades que están bajo la ayuda de un gobierno dictatorial, comunista o no democrático. Así que para mí, como alcalde de Miami, fue un gran honor ser el primer gobierno municipal de reconocer la legitimidad del gobierno de Guaidó. Y vamos a hacer todo lo posible para ampliar el volumen en esta conversación, para que el pueblo internacional vea que nosotros no vamos a parar, no vamos a disminuirnos hasta que tenemos una Venezuela libre. Bueno, ya estábamos viendo la entrevista que le realizó nuestro querido Willy Martin en una de las concentraciones de los venezolanos en la ciudad de Miami, específicamente en el Miami-Dade. Ahí teníamos al alcalde, Francis Suárez. Sí, correcto. Muy esperanzador su diálogo, sobre todo porque él nos dijo que fue el primer político en afirmar o en ponerse del lado de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y nos reiteró que la ciudad de Miami siempre ha apoyado a los venezolanos. Vamos a ver este material en pantalla, por favor, producción, y empezamos las noticias con que Nicolás Maduro nos dice lo siguiente, aquí voy a seguir gobernando los seis años que me toque que gobernar. Esto es gracias al portal NTN24 Venezuela. Bueno, yo creo que no mucha gente debe estar de acuerdo con esas palabras. Nadie está, el mundo entero no está de acuerdo con Nicolás. Y de hecho hoy hubo pronunciamientos de muchos países de la Unión Europea que también dicen que no están de acuerdo con Maduro, sino con Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y bueno, ahora quiero mostrarles un material de los jóvenes que marcharon a favor de la dictadura de Nicolás Maduro y emitieron algunas opiniones muy particulares. Ahí está. De hecho dicen por qué son las razones por las cuales marcharon. Vamos a verlo. Tú como joven, ¿por qué apoyas a Nicolás Maduro? ¿Eso va para dónde? ¿Por qué no es Nicolás Maduro? No, bueno, porque él te puede responder mejor. ¡Hala, habla, pe! ¡Hala, pe! ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué nos obligó? ¿Por qué nos obligó? Porque nos está pagando. Son algunas de las impresiones que recogió este periodista a los jóvenes que asistieron a esta concentración del dictador Nicolás Maduro. Esto fue una convocatoria en la Plaza Bolívar, si no me equivoco, allá en Caracas, en Venezuela. Pocas afluencias, pocas personas. Mientras, bueno, todo el mundo se congregó. Y para nadie es un secreto porque vimos los ríos de gente que se congregaron en apoyo al presidente interino Juan Guaidó, no solo en Venezuela, sino también en todas partes del mundo. Sí, realmente comparar, no hay ni punto de comparación porque era la marcha de Caracas oficialista o que apoyan al dictador Nicolás Maduro, era, sí, había un volumen de gente, pero solo en Caracas, en una calle y el resto de la ciudad, y el resto de las ciudades de Venezuela y otras ciudades en el mundo, como en la ciudad de Miami, en España, la concentración de gente apoyando a Juan Guaidó era a la enésima potencia en proporción. Entonces, creo que está más que claro quiénes están apoyando al nuevo presidente encargado de Venezuela, así como lo hicieron los demás países de la comunidad europea el día de hoy. Mire esto que yo, bueno, siempre lo hemos dicho desde que Juan Guaidó tomó posición de su cargo, que hemos dicho la inclusión, la unión, no el rechazo, no el odio, sino más bien unir todas las fuerzas para lograr un mismo objetivo. Por eso queremos presentarles esta foto que fue Tendencia Federal en todas las plataformas digitales, que es un encuentro muy particular entre Capriles Radonsky y Juan Guaidó. Bueno, y el mundo del espectáculo se sigue pronunciando en sus redes sociales. El exmenudo Robert Avellaneda también dijo presente. Vamos a verlo, ahí está. Venezuela, querida, viva tu libertad, viva tu gente, viva tu valentía. Estoy siguiendo cada paso en esta nueva etapa que estás viviendo, positiva, llena de esperanza. Tengo toda la fe, confío en Papá Dios que está viendo todas estas obras y todas estas cosas que están pasando, confiando de que pronto vas a ser libre, pronto vas a tener democracia, pronto vas a tener paz, tranquilidad, unión, oportunidades. Venezuela, este es tu momento y el mundo lo está viendo. Yo estoy contigo y te apoyo 100% porque te amo al igual que a mi tierra. Tanto amor que me has dado a través de los años, no hay manera alguna de poder devolverte todo eso que has hecho por mí también. Y por eso te siento mía también y estoy contigo. Y lo bueno está por venir y está llegando. Bueno, y Robert Avellaneda siempre ha estado con el pueblo venezolano. De hecho le ha hecho carrera en Venezuela, siempre ha estado de visita, visita es muy exitosa. Y siempre lo vemos relacionado con muchos artistas y amigos de nuestro país. Sí, ha sido muy empático con el pueblo venezolano. Pero te cuento algo, Kerli. A pesar del ultimátum que anunciara el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia la presidencia o mejor dicho la dictadura de Nicolás Maduro, al frente de sus funciones en Miraflores. Este salió al paso a responderle al norteamericano, retándole con un argumento lleno de ínfulas que podrían jugarle todo en su contra. Pero antes de ver esto, producción nos tiene un material sobre un artista venezolano, Henry West. Ahí está. Hola, bro. ¿Qué tal todo? Falta poco para volver a casa. Por fin vas a conocer a tu país. El país donde naciste. El país donde se respira el mismo aire que sentiste al nacer. La comida, los jugos naturales, todo es de otro nivel. Todo el mundo en la calle está echando bromo como tú y yo. Nuestros vecinos están más viejitos. El agua del mar, ¿qué te puedo decir? Es perfecta. La brisa que baja del Ávila, no lo puedo ni explicar. Bro, esta es nuestra casa. Volveremos, bro. Acuérdate de mí. Vas a conocer la Venezuela bella y libre que yo viví. Te extraño. Te amo. Ven y déjame tocar tu corazón. No lo quiero lastimar. Uno con la etiqueta, uno es venezolano. Henry nos muestra lo que es nuestro país, sus paisajes, su gente, su cultura. Y yo creo que es un mensaje muy bonito y muy particular específicamente para los protagonistas de toda esta historia que es también la diáspora. Todas las personas que están en el exilio y que sueñan con volver a Venezuela. Nos llena como de esperanza y de ganas. Estamos en esa onda ahorita de que queremos ver a nuestro país libre. Así es, con esto hacemos nuestra primera pausa y ya venimos con más.